Gabriel Silva Enemigo a la vista, pilas allá afuera Caliente el riflón, por tanta lumbrera Se les pone fea la cosa, no crean Porque aquí las patas, no más veo que vuelan Somos un clicón y puro matón Patrullando el pueblo hasta que salga el sol Dándoles el rol, ando en el convoy Se ve placozón, ya no me paran Mírame la cara, no se te hace rara La pata de cabra y esta voz macabra Tu última morada, la vida se acaba Y aguachaste el morrito que trae el norinco Ve, pégale un grito, que se suba el monstruo Que le pegue el brinco Que aunque esté bien morro, se ve bien maldito Pásale una pechera, ve, encontrarle un casco Pa' que ande bien verga Si le tiran, tire usted, hágame caso Limpies esos ojos, se le pasa el rato Y alumbrando las calles Cubiertas de sangre a mí me vale verga Si es tan chico grande, si no voy a cargar Le lo mando directo allá con mi compadre Yo no vengo a jugar, cáiganle pa' acá Checa el cerebro, ya lo traigo muy mal Y al chile carnal, sé que soy mortal Pero siento un power sobrenatural Sobrenatural Pa' mí ya es normal No vengo a jugar, no vengo a jugar Ni jalarle al gatillo